Siéntate, siéntate, estás en tu casa. Mega, me dice mi equipo de producción que te llamó para invitarte al programa y tú dijiste, ay, como que qué bueno que me llamaron porque me tenían como olvidado. ¿Eso es cierto o es un chisme de mis productores? Es cierto porque tú sabes que realmente yo permanezco a la casa. Tú perteneces a la casa y siempre estás por aquí, ¿cómo es posible que te tengamos olvidado? No, yo pensé, yo dije, pero ven acá, vine de Nueva York y todavía nada de nada. Le dije, ni obví, dime. Y me dijo, tú tienes que venir el domingo. Y yo dije, estoy allá. Mega, otra pregunta personal. ¿Es natural ese color que tú tienes en la boca y en la lengua o siempre estás saboreando un caramelo? Y discúlpame que te hagas esta pregunta porque de verdad que es una de las cosas que más llama la atención. Tú como que te combinas la lengua con el pelo. Yo no había visto esto. No, yo te voy a dar una luz. Ya después de que yo salga de aquí ya yo tengo que darme otro color porque a mí no me gusta saturar con el mismo color, ¿me entiendes? Eso fue un color que me di ayer exclusivamente para venir para el programa. Ahora, la paleta es para siempre andar con mi labio sexy, para la mamichula. Ah, un truco, un truco. Pero también te combinas la paleta con el color que... Claro, siempre estoy buscando mi combinación porque yo no ando desafinado en la calle. Ahora, loco, pero tú no pensías que eso puede terminar tumbándote el cabello. Si no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora porque yo tengo tiempo. Además, los cabellos malos no se caen. No, eso está... Los cabellos malos son los cabellos naturales. Los que aguantan. Correcto. Los que aguantan, que está bien. ¿Sientes que estás en un buen momento de tu carrera o sientes que quizás estás en un momento bajo de esa ola en la cual estás subido hace un tiempo? Siento que estoy bien realmente porque para lo que estoy preparando es para estar mejor que como estoy, ¿me entiendes? Porque lo que estoy un poquito detenido es trabajando, haciendo un par de cosas, voy a lanzar unos cuantos discos. Vengo con colaboración con mi hermanito Químico Ultra Mega, El Fotel, con la cual vamos a venir para la calle duro. Estamos preparando todo eso. Y cuando tú estás preparando un lanzamiento como este, ¿es una leyenda urbana o es cierto que además de preparar los temas, preparar la promoción, siempre como que se prepara una pelea entre alguien para que eso empiece a colocar a la gente en todas las redes sociales o tú no...? No, 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 yo no soy de los altitas que andan buscando conflictos para obtener un buen sonido en la calle y que con otro altita, ¿me entiendes? ¿Tú eres un tipo de amiguero? Sí, sí, porque yo tengo mi público, tengo mi gusto, ¿me entiendes? Entonces yo soy un chamaquito que yo lo que hago, lo hago atento a que yo lo voy a pegar y lo voy a trabajar en la calle sin tener que buscar conflictos con ningún tipo de altita. ¿Eres amiguero? Soy amiguero. ¿Quiénes son tus mejores amigos dentro del género urbano? Tengo por allá a mi hermanito Químico Ultra Mega, tengo El Fotel, mi hermanito Cherry Scone también, Black Shona Point y un sin número de altitas, gracias a Dios, me llevo bien con ellos. ¿Está lista la música urbana para empezar a conquistar los mercados internacionales? Como todo el tiempo lo he estado y mucho más ahora, de verdad que sí. ¿Tú crees que quizás el discurso de las canciones debe cambiar para que la gente lo entienda en Ecuador, lo entienda en Uruguay, lo entienda en Argentina, lo entienda en Venezuela, no? Es que realmente el dominicano tiene que adaptar a los países, al flow del dominicano, ¿me entiendes? No podemos cantar, si no somos de Uruguay, no podemos cantar con el flow de Uruguay, tenemos que cantar con el flow de aquí. Mira quién llegó, mira quién llegó por aquí. Por ejemplo, El Mega, una de mis mejores imitaciones que yo he hecho aquí. Mi respeto, mi respeto, John B. Y, 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 es una vaina, es otro nivel. Por ejemplo, Yellow Shack, conocido porque es un tipo controversial en cuanto a las letras, pero últimamente vi ayer un video que él grabó, un tema que se llama Pasambar, que es como de, con ritmo brasileño y eso. Y ese tema no tiene mala palabra por parte y está muy bueno, muy exportable. ¿No creen ustedes, los urbanos, que esa debería ser la línea de seguir, aunque no cale con la misma rapidez con la que calan los temas con palabras, con palabras obscenas y su veces ya? Caramba. No, que yo te voy a dar una luz. Acostase, acostase. Yo te voy a dar una luz. Se va a acostarse, se va a acostarse. Uno hace el flow que a uno le gusta, ¿me entiendes? Claro. A Chelo Chá realmente le gustó esa, esa idea del montaje. Ahí se montó, hasta yo que quiera montarme en una bachata, me monto en una bachata. Uno hace lo que a uno le dé la fucking. Pero degustarle una cosa, mi amor. Porque a mí me gusta Daniel Salco como presentador. Ah, qué susto. Termina la frase, hermano. Rápido. No corto para respirar, no corto para respirar, hermano. A mí me gusta la forma en que Daniel Salco trabaja, por ejemplo. Pero esa es su forma y él le está funcionando de manera también, tú sabes, monetaria. Y puede exportar su talento. Él estaba ayer en Nueva York, la travesía. Exacto. Y va a estar este 20 en Washington, en, ¿dónde va? En Atlanta y en Houston. Y tú lo ves aquí, ando brinco, acá está baile. Pero sin embargo, él también está para afuera. ¿Por qué no hacen ustedes cosas que puedan llevarlo a otras, a otras tierras también? Porque aquí se van a quedar en el patio, en discoteca. No, no, no vamos a quedar en el patio porque ya realmente estamos abriendo los caminos. De verdad que sí, estamos abriendo los caminos. Y estamos gustando porque nosotros, el dominicano gusta donde quiera que va, con lo que sea, hombre. Mira, yo voy a aprovechar que esto no tiene que ver contigo, pero sí tiene que ver con el movimiento. Quédate, León, para preguntarle esto. Yo he visto con mucha preocupación lo que pasó hace poco con unos disparos que hicieron, una estación de radio y un problema como de violencia. Porque una cosa es la violencia verbal, ¿cierto? Sí, sí. Que la gente se insulte, todo. Pero ya, hermano, hay plomo de por medio. Correcto. ¿Qué opinas tú acerca de dónde está llegando? No, como te explico, a veces vemos personas que nos sobrepasamos del límite, ¿me entiendes? ¿Tú te incluís? Claro, claro que sí, claro que sí. Y hay otras personas que se rebosan con uno y en la cual tienen que caminar de ese tipo de formas. Pero yo entiendo también que no es lo correcto. ¿En tu caso, en tu caso, tú reforzaste tu seguridad después que viste esos disparos? ¿O tú andas solo como cualquier hijo de vecina por la calle manejando tu carro? ¿O cargas una rumba de gente custodiándote? No, no, yo siempre ando zoológico. Siempre ando zoológico. ¿Eso es solo? Nunca agrupal, nunca agrupal. No, 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 porque es que así cualquier inconveniente que yo tenga nada más lo voy a saber yo. ¿Tú tienes una teoría acerca de lo que pasó? No, realmente que no. ¿Prefieres no meterte en eso? No, 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 yo a cada quien su santo. ¿Y qué crees tú que es resultado? ¿Por qué estamos llegando a ese punto, pana? No, es por los desafíos. ¿No estamos llegando a los puntos que llegó quizás Nueva York u otra ciudad de los Estados Unidos hace unos 20, 25 años atrás? Es que las bandas de la gente urbana se caían a plomo de un carro a otro. Real, real. Como te dije, que realmente hay gente que, que sé, ¿cómo te explico? Se rebosan y hay que saber también la campana, el por qué, ¿me entiendes? Porque dime tú, tú que me hagas algo a mí, si yo actúo contigo de manera brutalmente, yo tengo que saber por qué lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Entonces tú también tienes que saber por qué yo lo estoy haciendo. La vuelta es que escuché esta campana, escuché la otra también. Es bueno que ustedes los urbanos se hagan de una voz y le dejen saber a cada uno, a sus grupos de fans, que lo que ustedes hacen son guerras liricales, pero a la vez incentivarlos a estudiar, a prepararse, porque muchos creen que ustedes solamente viven de la famosa movie y quieren caerle atrás a ustedes con eso. ¿Qué pasa con eso? Que el grupo que lamentablemente está sumergido en la ignorancia no se prepara y cree que ustedes viven solamente de eso. Y eso son los que, como tú dices ahorita, se llenan de odio cuando ven que un exponente urbano se llena de odio contigo y dice, ah, pues se fue en contra el mega, ese es mío, yo donde sea que vea lo voy a tirar plomo. Claro, claro, lo que va con él va conmigo. No, no, en cambio yo en mi caso yo siempre estoy en mi línea, yo siempre estoy en mi lado, yo no me ando llenando los ojos, yo siempre estoy tranquilo, slow, ¿me entiendes? Trabajando, trabajando y trabajando. Y compraron tu paleta. Comprándome paletica, porque dime, no me lleno que de ropa cara, que de ropa lujosa, mentira. Yo me pongo, yo siempre estoy bacano, siempre estoy, trato de caerle bien a todo el mundo. Mega, volvamos con el tema de la seguridad. Necesito una paleta de esas. Volvamos con el tema de la seguridad, mega. Tú me dices que siempre ando solo. ¿Tú llegaste solo hoy aquí a Antena 7? Ando con mi equipo de trabajo, pero no ando con seguridad. Ah, no estás solo. Equipo de trabajo. DJ, W, esos equipos de trabajo son no seguridad. Tú me estás hablando de seguridad. Y tú cargas seguridad cuando vas a un toque. Cuando voy a un show, si cargas los seguridados. ¿Cuánto seguridad descargas tú? Yo siempre ando con dos seguridades. Ya, el micrófono, repite. Dos, dos seguridades. Con dos seguridades. ¿Esas personas están dispuestas a abatirse con quien sea? Realmente pudieran estar, ¿me entiendes? Pero que realmente uno no anda en eso monotoneo en la calle. Uno lo que anda en trabajo. Vamos, que te gano de eso. Y yo soy un chamaquito que yo sí trato.